If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y me prendes aunque no me estés tocando You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y te prendes aunque no me estés tocando You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y te prendes aunque no me estés tocando You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y te prendes aunque no me estés tocando You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y te prendes aunque no me estés tocando You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y te prendes aunque no me estés tocando You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y te prendes aunque no me estés tocando You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y te prendes aunque no me estés tocando You know I'm just a flight away If you wanted you could take a private plane A kilómetros estamos conectando Y te prendes aunque no me estés tocando A kilómetros estamos conectando Y te prendes aunque no me estés tocando Y te prendes aunque no me estés tocando Y te prendes aunque no me estés tocando